La República Dominicana amanece muy entusiasmada porque se acaba de dar la segunda parte de la operación Coral, a la cual han llamado Coral 5G. Pero en medio de todo esto, y ya estoy yendo directamente al grano, hay un aspecto que hemos pasado de largo y que honestamente es digno de que uno como analista se enfoque en él, pero no a nivel individual, sino para provocar que también el colectivo se diga un momento, pero espérate. Y es que el abogado Waldo Paulino, quien representa, por cierto, a dos de los implicados, lo cual significa que está guisando doble, qué bueno por él, él ha dicho que sus defendidos, el general Mataflores y el también general Viola, que aquí tenemos que detenernos y hacer un paréntesis, porque ¿saben ustedes quién es el general Viola? Bueno, ese es el subdirector del cuerpo de ayudantes del presidente, el mismo organismo que dirigía a Dan Cáceres, quien ya sabemos que está en prisión tras aprobarsele una medida de coerción, que es, por lo visto, el mismo destino que va a correr también el general Viola, ese es el perfil de este señor, es el segundo al mando, y también era, digamos, un militar que hasta el día de hoy estaba al servicio de la seguridad del expresidente Danilo Medina, y esto a su vez crea un segundo problema que vamos a revelar en otro capítulo de esta plataforma, pero ahora tenemos que enfocarnos en la trampa, y cuando digo trampa, inmediatamente, uno conociendo la psicología del dominicano, usted se preguntará, ¿cuál trampa? Sí, y es que hubo una trampa, y esto lo tomamos a raíz de la declaración, de la revelación que hizo el abogado Waldo Paulino, quien reveló que a Mataflores y al general Viola se le citó en el ministerio público, esa fue la primera parte de la trampa, y que también se les pidió que fueran sin abogados, esa fue la segunda parte de la misma, ellos acudieron y allí en medio de un interrogatorio se les tomó por prisioneros, es por eso que Waldo Paulino dice que se violentaron todos los protocolos de lo que suele llamarse el debido proceso, por aquí tenemos que comenzar a analizar el asunto punto por punto, primero los llaman, le dicen que vayan sin abogados, con esta petición se les está, digamos, vendiendo la idea, la falsa expectativa de que aquello se trata de una especie de interrogatorio que tiene como interés sellar algún pacto, pero el hecho de que ellos hayan caído en la trampa revela otra cosa, y ojo con esto, revela que ellos tenían la intención de cooperar, y ese es un factor que usted puede estar seguro que aquellas personas que tienen temor de que estos individuos cooperen, ya tomaron en cuenta en el momento mismo que esto sale a la luz pública, desde que Waldo Paulino dice estas declaraciones que son recogidas en el listín diario, en diario libre y otros periódicos, ya ellos saben plenamente que ellos tenían la intención de cooperar, pero además hay otra cosa, ahí se reveló también que uno de esos tres generales activos ya había sido interrogado en ocasiones anteriores, ahora hay otra repercusión de cara al ministerio público, de cara a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, evidentemente en esta ocasión la jugada, la trampa le salió a la perfección, yo no estoy ahora mismo en el debate, de si realmente es pertinente o no una medida de coerción, no estoy en el debate de si se violentó o no el debido proceso, o si se irrespetaron los derechos fundamentales en el caso de ellos, hay uno incluso al cual no se le permitió contactar a su abogado en medio del allanamiento, no, yo estoy en lo siguiente, ya se reveló cual fue la coartada que utilizaron Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos para atraer de la manera más inadvertida a tres de los elementos que ellos querían tener bajo su custodia, sí o sí, pero al revelarse cuál fue la trampa, pienso que es muy difícil y me atrevería a decir que imposible que en una segunda versión, en una segunda puesta en marcha de ese mismo señuelo, otros vuelvan a caer. Oigan lo que he dicho, lo que he planteado, dudo mucho que en lo adelante, porque cuando usted hace algo y le resulta, tiene toda la tentación de volver a aplicarlo, esperando que el resultado sea igual de efectivo, pero nosotros que no tenemos que ver absolutamente nada con eso, nosotros que no fuimos los que elaboramos ese señuelo, podemos de manera objetiva decir que ya eso está a la luz de todos en los periódicos, la revelación de cómo se operó para capturarlos, para, digamos, para llevarlos a un punto en el cual no hubiese que ir tras ellos. Y esa jugada, por lo tanto, tuvo la efectividad de una sola tirada. Yo no sé qué van a inventar los gemelos fantásticos en lo adelante, pero con esto también se acaban de ganar la desconfianza de posibles colaboradores en lo adelante. Y por eso, de cara a la repercusión de esto a futuro inmediato, es que es más que interesante detenernos específicamente en ese punto, en la trampa o el tipo de trampa más bien que le tendieron a los generales Viola y también a Mata Flores, recordando que el general Viola, y este dato es importante por algo que vamos a revelar en otro capítulo, el general Viola fue quien quedó a cargo de la seguridad del expresidente Danilo Medina desde el momento que Adán Cáceres fue enviado a prisión. A la hora de verte bien, preocúpate porque la belleza en ti no sea un asunto de moda, sino un reflejo de tu salud. Y para eso te recomiendo que te pongas en las manos de Mariela Guzmán, esa hermosa joven que ves ahí que es médico estética, experta también en nutriología, que son las dos ramas que tú necesitas para que verte bien sea el reflejo de tu salud. Números en pantalla ahora mismo para que la llames y te pongas en sus manos. Ser solar es la solución definitiva para que nunca más tengas que lidiar con la factura eléctrica. Números en pantalla ahora mismo para que conozcas cómo el sol te puede liberar de esto, de esta tortura mensual a través de la instalación de paneles de fotovoltaicos en tu casa, en tu residencia, en la oficina, la empresa, etc. Ser solar entra también a sersolar.com para que obtengas más información de cómo dar con una solución definitiva y de por vida al tema de la factura eléctrica. Wilson Rodríguez fue el primer camionero secuestrado en Haití. Hoy todos sabemos que él estuvo secuestrado porque la noticia tuvo un final feliz. Pero la realidad es que mientras estuvo en cautiverio, el gobierno manejó la información de la manera más solapada y oculta posible. ¿Por qué? Era evidente que no quería exponerse a suscitar una reacción nacional cuando de momento el tema era muy, digamos, muy delicado porque una medida drástica hubiese sido que República Dominicana tuviese que entrar en Haití y ya saben ustedes cuál hubiese sido quizás la repercusión de todo esto. Pero el cuento tuvo un final feliz. Recordemos que nosotros hablamos de cuatro camioneros según las fuentes. Entonces, finalmente, todo apunta a que eran tres y ya están libres. ¡Qué bueno! Y que solo queda, digamos, la reseña de que a Wilson Rodríguez le dieron espagueti con moro durante 54 días. Podiese sonar chistoso y ameno, pero yo quiero que usted quite todo eso y trate de ponerse en el lugar de Wilson Rodríguez, que apareció, por cierto, con los rasgos fisonómicos de una persona que en efecto estaba en cautiverio. Me refiero a la barba no solo copiosa, sino en mal estado donde se vislumbra que era una persona que no tenía tiempo a arreglársela, pero no tenía tiempo porque simplemente él no disponía de su tiempo porque estaba secuestrado y era otro el que disponía de él. Pero encima de eso, señores, que le den a usted el mismo alimento durante 54 días y quizás varias veces al día. Pienso que al cuarto día ya usted no aguanta más eso. Y es otra forma de tortura, porque a simple vista pudiésemos vernos tentados a, bueno, eso es Haití, pobreza, etc. Pero yo creo que por más pobreza que haya en Haití, creo que repetirle la misma comida durante 54 días era un asunto de tortura, pero además una mezcla insana, porque están mezclando carbohidratos con carbohidratos. Me refiero al del arroz con el de la pasta, el espagueti, ¿no? Quizás un poco de proteína, producción, recuérdame si el moro lleva habichuela o no. ¿Ya habichuela el moro? Sí, me dice acá la producción que sí, que el moro lleva, ah, es el locrio que no tiene habichuela, ¿verdad? El locrio que no tiene habichuela. Y la habichuela tiene proteína vegetal. Ahí vamos equilibrando un poco el asunto. Pero yo quiero detenerme en el tema de la misma comida de manera reiterada, porque pienso que eso fue, como se dice por ahí, con premeditación y alevosía. Siento que fue un asunto maquiavélico. Y aquí quiero reseñar que, caramba, estos conductores fueron en coche. Fueron en coche que sus secuestradores haitianos no optaron por masacrarlos físicamente o malograrlos. Algo similar a lo que hicieron con el extinto presidente de Haití. Sino que se limitaron, aunque no deja de ser cruel, se limitaron a repetirle la misma comida varias veces al día durante 54 días. Eso también es una tortura psico. Yo voy a acuñar un neologismo. Es una tortura psicogastronómica. Pero me alegro, o nos alegramos, de que pudieron salir de eso. Y están vivos para contarlo. Y cuando superen el trauma, pues entonces comenzar a hacer chistes como buenos dominicanos que somos, que tenemos el talento innato para reírnos de nuestras tragedias. Bueno, pues eso en un tiempecito pasará con estos tres camioneros, comenzando por Wilson Rodríguez, que recuerdo que su hijastro estuvo aquí en este estudio. No sacamos la entrevista en aquel entonces, porque, y esto lo voy a revelar, se nos pidió que no la sacáramos por un asunto, lo que dije al principio. Y caramba, decidimos no hacerlo. Y qué bueno, caramba, que al final del día, la conclusión fue un happy ending. Esa hermosa mujer que ven en sus pantallas ahora mismo es Olfani Méndez. Es la diputada de la provincia de Bauruco y ha expuesto la doble moral de Héctor Acosta, el torito. Y digo doble moral porque el torito se la ha pasado desde que asumió en el Senado, tirando pa'lante en buen dominicano a todo el mundo, bajo la acusación de que supuestamente no le cogen la llamada. Lo hizo con Carolina Mejía y con otros tantos. Pues ahora nos enteramos a través de Olfani Méndez, a quien no tenía el placer de conocer de su existencia. No la conozco personalmente, pero me parece que, por la foto que veo, que es una presencia que, caramba, le da como un aura de belleza al Congreso Nacional. Pues Olfani Méndez, para no cansarles el cuento, le está dando una cucharada de su propio jarabe al torito. Parece ser que esta muchacha le ha llamado, le ha escrito en varias ocasiones porque ella tiene un proyecto que le compete a la provincia de Bauruco. No da muchos detalles en su post, pero parece ser que el torito pertenece a una comisión que tiene que ver directamente con este proyecto. Y, oh sorpresa, que el torito ni le ha devuelto la llamada, ni le ha escrito un mensaje, tan solo para ni siquiera decirle, manita, te llamo ahorita que estoy ocupado. Ni siquiera eso. Así que aquí tenemos un caso que amerita la siguiente pregunta. Si el torito Héctor Acosta no es, digamos, transparente, no es honesto, no es veraz en esto de llamé y no me devolvieron la llamada. Sin embargo, cuando me dieran a mí, yo no la devuelvo. Si él no es honesto en eso, ¿acaso amerita que nosotros creamos que cuando dice otra cosa de lo que sea, tenemos entonces que creerle? Porque si en eso, que es algo tan, digamos, hasta cierto punto tan trivial como devolver una llamada, él no lo es porque él se queja de que a él no se la devuelven. O más bien que no le cogen la llamada o que no le responden los mensajes. Él se queja de eso. Y sin embargo, él hace eso mismo. Pudiera parecer un tema ameno o chavacano, pero créanme, piensen en eso. Mediten en la pregunta que acabo de hacer y traten de responderla seriamente. Y me temo que la respuesta no dejará en ningún escenario bien parado a Héctor Acosta, el torito que, además de cantante, ahora es senador. ¡Gracias por ver el video!